Desde Monterrey Desde Monterrey Desde Monterrey Nomás de la calle fue que yo tuve la escuela A mi ningún pendejo viene a contarme las muelas Cada callejón del barrio corre por mis venas Y me sigo juntando en las esquinas de la jena Suenan las putas sirenas de los chotas Pero no por eso dejaré de fumar mota Solo soy un loco que representa la flota Y no busco salida dentro de esta vida loca Poca gente sabe que rollo conmigo Pero muchos no quisieran tenerme de su enemigo Yo sé cómo está el pedo, no por nada se lo digo Y el tiempo me va poniendo en el camino a los amigos Testigos no quedan a la hora de los vergasos Si son barrios contrarios les van a sobrar putazos Todos mis pinches locos no retroceden los pasos Chingas o mamas siempre será el mismo caso ¿Acaso no sabes qué rollo por monte loco? Es la pinche ciudad de donde sale puro loco Por culpa del efecto de la mota sin los cocos Siento que ya estoy quedando zafado del coco ¿Acaso no sabes qué rollo por monte loco? Es la pinche ciudad de donde sale puro loco Por culpa del efecto de la mota sin los cocos Siento que ya estoy quedando zafado del coco Poco a poco va pasando el pinche tiempo Y de esta pinche vida que llevo no me arrepiento Aquí sigo bien firme y duro como el pavimento Y que le valga madre el humo se lo lleva el viento Ciertos puntos de mi barrio están quemados No agarramos la hebra les seguimos de alocados Yo soy la voz del barrio los del cielo y encanados Levantando la placa perro que representamos Aquí estamos no nos vamos a vergaso no con fierro Un pinche tiro limpio wey perro no come perro La calle la conozco y de la muerte no me aterro Y si cagas el palo acá se prende todo el cerro Perro a pesar que la calle está caliente Me sigo fumando con la banda el 420 No me importa la fama yo le canto pa' mi gente Y por ellos camino orgulloso y no bajo la frente ¿Acaso no sabes qué rollo por monte loco? Es la pinche ciudad de donde sale puro loco Por culpa del efecto de la mota sin los cocos Siento que ya estoy quedando zafado del coco ¿Acaso no sabes qué rollo por monte loco? Es la pinche ciudad de donde sale puro loco Por culpa del efecto de la mota sin los cocos Siento que ya estoy quedando zafado del coco Vente a vivir lo que vive un regio montano Acá hasta quien no piensas te resulta marihuana La calle medio amigos que respaldo como hermanos Y a los hermanos siempre se brinda la mano La chota no más nos anda poniendo cola Me miran con tres compas dicen que ella es banda chola Directo de la calle yo no ocupo de charola Lo mismo de siempre prende lo fumante y rola La bola de pinche loco siempre me respalda Y son puro soldado firme ni uno me apuñala A pesar que la señora muerte ya anda tras mi espalda De nada me preocupo he vivido cosas más malas Cala el humo en mi garganta del amor Y es lo que hace que me olvide de los problemas de hoy No sabe lo que ha costado para hacer lo que ahora soy Y le doy gracias a Dios porque él me puso donde estoy La columna de Gennaro Vásquez en el sector norte de Monterrey Es uno de los sectores considerados de mayor riesgo Y con una gran cantidad de pandillas en el área metropolitana Un grupo de personas que se encuentran armadas Y sobre todo en la parte alta de este cerro Acaso no sabes que rollo por Monteloc En la pinche ciudad de donde sale puro loco Por culpa del efecto de la mota sin los cocos Siento que ya estoy quedando zafado del coco Acaso no sabes que rollo por Monteloc En la pinche ciudad de donde sale puro loco Por culpa del efecto de la mota sin los cocos Siento que ya estoy quedando zafado del coco Gracias. Gracias.